Por su parte, el senador de oficialismo, Leonardo Loza, aseveró que las declaraciones de oposición son totalmente falsas. También dijo que ellos están abiertos al diálogo y al debate, esto para llegar a un acuerdo y que se puedan realizar las elecciones de altas autoridades judiciales. En el principio trabó, trabó, perjudicó en el tema de los plazos, este tema de elección de las autoridades judiciales. Ojalá todavía hay un pequeño espacio de analizar, debatir, discutirla, consensuarla, se pueda ver este tema para la siguiente sesión. El debate, el análisis, deshacernos de cualquier interés político partidario y colocarnos definitivamente pensar en rojo, amarillo y verde en el pueblo boliviano, que el pueblo boliviano elige con su voto a las autoridades judiciales. Ojalá podemos madurar y no prevalecer ningún interés particular. Bueno, de acuerdo al informe de la comisión, recalco, todavía tenemos un pequeño espacio más que se podía dialogar, que se podía debatir, discutir y ojalá hasta la siguiente semana esto se pueda ver si es blanco o es negro.